Plata, 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 la plata, mi hater, un perfecto, mi hater, plata, muchísima plata, la perfección, hatearme, hatearme, hateo, la plata, abandoné mis estudios para hacer tiktoks. Si pensábamos que Saramay era el trapero más fantasma, no, no, para nada, eso era porque no conocíamos al chabón del cual vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de alguien que se hizo bastante conocido en tiktok, una de las aplicaciones más odiadas por muchas razones, las cuales no voy a nombrar porque si no, Mamá, termina en octubre de 2040, imagínate tener un hijo así cuando le preguntás, cuando le preguntás que quiere ser de grande te dice tiktoker, que haces en ese momento, tipo, como lo afrontás, si mamá en un futuro quiero ser tiktoker. Seguramente ya habrás visto por ahí rondando algún video de este chabón y si no, bueno, lo vas a tener que conocer ahora, perdón, pero bueno, es así la vida. El que avisa no traiciona, el que nos avisa es fan de YOLO, el personaje del cual vamos a hablar hoy es ese típico calle, las jodidas barras, pero bueno, tampoco le quiero dar tantas vueltas al asunto. Intenté porque dije vueltas y justamente di vuelta, el fio rechistoso. Ahora sí vamos a comenzar. Mientras que ustedes lo mantienen sus padres y se la pasan masturbándose, yo estoy cogiendo y haciendo plata. Yo estoy viviendo como un rey, en una casa gigante. Y ustedes, ¿y ustedes qué? Ustedes viven en una calle de tierra y en una casa de cartón que se les está cayendo a pedazos. Me describió perfectamente, a mí me fue a tapar. Primero que nada, ¿qué le pasó en la cara? Parece que lo agarró un nenito de 5 años y lo empezó a rayar con un fibrón. Finalmente parece esa revista de abón. Todas rayadas ahí por un nenito recurse de amigo, ¿cómo se iba a arruinar la cara así el chabón? Pero bueno, ¿quiénes somos para juzgar o no? Segundo, ¿no hubiesen por qué terminado el video así? Jaja, sí, yo tengo plata y vos no, ¿entendés? O sea, ese es el chiste, porque yo tengo plata. Bueno, me tengo que ir. Parece que terminó el video y el celular no la contó directamente. Tampoco quiero sonar como un boomer acá, pero... ¿Y la humildad? La humildad es uno de los valores más grandes que tiene el ser humano y más importante, porque vos tenés que tener una humildad, porque siendo humildad no sos nada. O sea, la humildad te lleva grandes cosas a las personas. Con el cuerpo y con pasión el Fortnite comenzó. Gente, dejen de hatearme. Ya no puedo más. Soy un ser humano. Tengo sentimientos. No aguanto tanto hateo. Soy un ser humano. Soy un ser humano que tiene mucha plata y que es mejor que ustedes. Amigo, te juro que me lo re esperaba y me reí más por eso que por el chiste. Tipo, me reí de lo obvio que era, boludo. Imagínate hablar con este energúmeno. En persona, amigo, sería re incómodo. Mal. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí, sí, tengo plata y soy mejor que vos. Y en sí. Ay, ¿cómo fue tu día, Juan? Tengo mucha plata. Y la tía Norma, mi ladera está repleta de comida, hermano. Full calle. Bueno. Tour de guacha. Ese chabón tiene cara de que cuando era chiquito si no le gustaba la comida lo cocinaban otra cosa aparte. Literalmente no hay chiste, amigo. Es como que, ja, soy mejor. Y después desaparece completamente, amigo. Tipo, no hay remate, no hay nada. Tengo plata. ¿Y vos? Amigo, ¿qué onda? Y no va. Hace algo, metele onda. Lo peor es que no te da ni gracia ni bronca. Tipo, porque el chabón debe buscar que alguien lo hatee y no lo hatee a nadie. Ni su abuela lo conoce, amigo. Tampoco le sale lo de ser gracioso porque, tipo, no da re... No da risa. Literalmente ahí el chabón flasheando que tiene haters nadie le da bola, nadie se ríe, nadie. El chabón ahí. Oh, tengo mucho hate, ¿oíste? Eso es lo que pasa cuando resalta sobre el resto, ¿entiendes? O sea, la calla mi mamá, la y mi madre. No necesito la aprobación de nadie, ¿entiendes? Callate un rato, amigo. Re molesto el chabón con eso. Aparte, ¿de dónde te sacaba todo eso? El chabón, si nadie le decía nada. Schizofrenia activada. Esto es dedicado para mis haters. Para todos los haters que me están envidiando. Dice así. Todos los fantasmas me están tirando mucho beef Pero no me importa, yo soy mejor Sí Pero no me importa, yo soy mejor ¿Cómo dice? Todo el mundo me está tirando Todos Pero no me importa, aunque estén hateando Va Yo voy a estar en un bizarrat sesión Y voy a estar en el Buenos Aires trap Tu novia me llama Y me dice que quiere verme Le da me gusta todas mis fotos Y eso a vos te tiene muy loco Porque sabes que ya Basta, amigo Lo iba a poner completo, pero no, no Demasiado Joder, cuánta poesía Duki ¿Quién te conoce, amigo? Trueno A tu casa Neo, ¿en la pista qué? No, no, yo no conozco a ese Yo solo escucho a Bichote Fire Díganme, por favor, que esto lo hizo a propósito Tipo que lo hizo así de mal a propósito Porque si no me voy a sentir mal Por estar haciendo este video, amigo Me está dando un poquito de lástima No irónicamente Como pensás que te ves improvisando Expectativa Realidad Todos los fantasmas Me están tirando mucho beef Pero no me importa Yo soy mejor Si eres mujer No te hace caso Lo que tenés que hacer Es mostrarle plata ¿Sabés por qué? Porque las mujeres Quieren hombres con plata Por eso, ¿entendés? El amor no existe Lo que existe Es la plata Toda esa mierda romántica De Hollywood Toda esas películas De ay Cosas románticas No existe El amor no existe Lo que existe Es la plata Eso existe La plata existe Nada más en este mundo ¿Por qué no sos como yo? Que tengo muchísima plata Y tengo muchas mujeres Aprende de mí Que soy perfecto Soy un hombre perfecto yo No, no, amigo El ego un poquito Chiquito lo tiene Encima tremendo gallo, amigo Alargarlo que lo peleo Nomás, ojo Soy una mujer Tendrá mucha calle Afecta las cuerdas vocales Por lo que veo Puede ser Re triste porque para llegar a pensar esto El chabón no lo debe querer Nadie Pero igual como hace para que te te da triste A despecio Encima re fantasma, amigo Todo el tiempo yo tengo plata Yo tengo plata Están pasando como cuatro videos Y sigue con la misma remera Claro que no tiene nada de mal Usar la misma ropa Mientras la laves, obviamente Pero el chabón está como Plata, plata Tengo mucha plata Y tipo Dale, amigo Tremendo el asunto La historia es la siguiente Tick tocker Me decían Pero yo no les hice caso Seguí Seguí para adelante Y ahora estoy triunfando Estoy ganando mucha plata Y me estoy volviendo famoso Gente Nah No me la contés No me la contáiner ¿Vos te dejaste la escuela? Ni se notaba, eh Tranqui La peor decisión del mundo A mí no pensé que iba a conocer A alguien peor que yo Tomando decisión Le roba mal Muchos me dijeron Que no iba a poder Pero ¿Sabes qué? 7000 seguidores en tiktok Dicen lo contrario 7000 seguidores en tiktok Decían que yo suba un tiktok Diciendo que tengo mucha plata Por eso me levanto todos los días Y digo Tengo mucha plata Es un trabajo difícil Y muy arduo No te voy a mentir Pero ¿Sabes qué? El público y la calle me esperan Calle Encima amigo ¿Por qué grabo los videos así? Alejate un poco el celular de la cara Amigo Te va a hacer mal Bien Y como les decía Yo tengo mucha calle O sea Tengo demasiada calle Tipo yo no sé qué harías en la calle Yo creo que amo la calle Porque la calle me crió La calle me dio crecer Mucha calle Ahora sí Gracias por llegar hasta el final del video Yo sabía que soy una banda Que se convierte en el canal Yo qué sé yo No sé ni qué dije Pero bueno Dale like Dejo un comentario ahí Lo que sea comentar Ah y listo Colta Chau Todos los fantasmas Me están tirando mucho beef Pero no me importa Yo soy mejor Pero no me importa Yo soy mejor Todo el mundo me está tirando Pero no me importa